Pollo de la igualdad Me parece perfecto Creo que ya se lo que se va a coger Pero no lo hará Pero no hará Capaz Capaz es este buen hombre Que bien me iría ahora Dicen Maydes que vendís, ¿sabes? Pero te dieron los 70 60 Ay dios Pero no lo hará Pues no hará Gracias a ti Gracias a tu compra por la C-Max Y por la compra del El Zen Maynes, tengo una pop de One Piece Por 95 pavos que me cuesta Osea gracias a vosotros dos Osea gracias A el Jinbei Me pillen Super grande, es enorme, pesa un kilo La puta figura Tengo Tengo a ver Shirohige Perona Boa Hancock Zorro de Strongwall Franky de Strongwall Garb super ultra supremo De la polla de la madre que lo parió Que es el Garb de joven Que solo hay unos 500 en el mundo Que me costó 280 pavos en su día Porcax de Ace En modo combate Osea cuando está en Marineford Luffy cuando está en Marineford Jinbei Zorro dos años después Nami dos años después Y tengo el Sanji Y tengo el Sanji ya reservado Invoco Labios por Insector En ataque, coloco dos cartas Y vas Me parece hasta perfecto tío Venga No Si, me ha hecho un poco de daño todo Todo, todo, todo maxi Creo que no se esperaba que fuera esta baraja Se ha quedado todo LOL No, pensaba que era negativo Si no la tengo que banda No tengo ni las comunes tío ¿Habes algo? No hay prioridad con lo cual No, ahora Eh? No porque ahí está la Prefiero sacar al Wolf Más poder de ataque Me pegas con Wolf Con versión C Se equipa el Wolf Y me quedes con Wolf ¿Es el Wolf? Hasta que no dejes de estar equipado No va con tu control ¿Eh? ¿Hasta que qué? ¿Cómo? Hasta que no dejes de estar equipado con Insector No va con tu control Es como el Microfier Ah, mira que bien Se teo una Y tiro tres Oh Perfecto ¿Qué coña es esa, claro? Estás encima de mucha la feata Estás encima de mucha la feata Ya es que lo encucho no La cámara exil ha salido por ahí. ¿Tifón? La cámara exil. ¿Sí? Tú tenías el tifón, será cabrón. ¿Pese crees no? No, es un pego con Morph. Sabía que estaría... Devuélvemelo, cabrón. Si lo has destruido con el honesto, que devuélvemelo al cementerio. No, que me devuelvas al cementerio, cabrón, que no quiero que lo tengas tú, no te jodan al otro. ¿Voy? Sí. ¿Verdad? No. ¿Verdad? Boothpacks. 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 Lo estaban diciendo Booth, booth. Jajajaja. Eso fue muy bueno. Estaba diciendo Booth. Jajaja. Battlepack. Espera cuando llegue el botes fan que he pintado. ¿Qué os creéis que van a salir? No te jodan los otros. Exactamente. Mírame, tío, que son 220 cartas, tío. ¿Qué te crees? ¿Que va a salir by the face o qué? La gente está especulando mucho y ya verás, van a salir 4 tours en 20 cajas. Cuánto. ¿Cómo es el video? A ver, 1.500 más 1.000. 2.000, 5.000 y llevas. Vale. Sí, vas. Cosas que pasan. Un monstruo renacido. Quedan las achurrimangas, cabrón. Es wolf. Es wolf. Si, en este lo devuelvo a la mano, ¿no? Si pudiera el chitero del caos, pero... No, no soy invocado correctamente. Realmente en mi cementerio no hay gran cosa, eh, para... El light pulsa. ¿Eh? El light pulsa. Como mucho. Ya está. No hay más, eh. Que se aceriría el efecto, no. No hay más pulsa. ¿De qué? Pues eso es una... Cuando se moriré, ¿no le invoca otro o sí? Sí. Tal, como la tiene uno. ¿Qué momento? A ver... Pego con pulsas a... o menos... Está clarísimo. ¿Ya? Eh... Sí. No va con prioridad porque no hay, eh. Si invoco. Haces algo... No tienes botón, por eso lo digo. A ver... A menos que tienes un juicio o un chole. Pelearse es... Warning cases... Por eso estoy preguntando. Aces algo. Tres, 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 tres... Tres, 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 tres... Y... Por lo menos... La que acabé de poner es esta, ¿no? Sí, no sé. Esta es la que acabé de poner, ¿no? Tenía estas dos. No me he dado cuenta, tío. No sé que sí. No. Sí, venga. 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 Ah! ¡Oh! Mira ahora de que llevo tres, tío... Si coño que llevo tres, Pau... Ya que ya no salen ni para atrás, ¿sabes los cabrones? Eh... Eh... Lo mejor es esto, tío. Se me ha ido ya... Ahora si se voltea será un 2.000? Sí, claro. Sí, se resetea el... Encima. En ese caso le pego, le pego a la Lina, que no me gusta que me vea, me vaya pelando. Mierda, sabe jugar. ¿Qué? Mierda, sabe jugar. Estaba yo pensando exactamente lo mismo. Esto te queda así bastante. Queda, que va aquí. Se puede recuperarlo, tío. Paz. Le pego, le pego... No me matos al Luminoso, no va a ser que él se con la Celestia. Ya llevo, eh. Qué coste. Por eso siempre hay que quitar esos Luminosos del medio. Siento lo de esto. Sanghan Bosco. Muy bien. Adiós. Ahí. Adiós. Adiós. Por fin. Después de mil años soy libre. ¿Eh? Pues ya paga. Delibero un insecto. Me parece perfecto, tío. Lo que me fastidia es que puedes tener el ocultador de efectos y... me como los mocos. Asasín, asesinó. Eso. Eso. El problema es que si pego al alquimista y se hace el interior creo que recupera... ¿No? Es que luego no. Recupero lo que me estaba haciendo de la polla de lo que esté fuera. En fin. Voy. Igualmente no estoy tirando muchas cartas, realmente. Eso no me está saliendo muy bien ahora mismo. Voy con la Nibélula. Ya me he jugado. Tengo el sexto. Eso. No le quimes eso primero. ¡Cállate, coño! A ver qué te parió, tío. Deja que aprenda, Joshua. ¡Cojones! Efectose. De ese equipo. Peto, peto al boca abajo. Mira qué tal de grau. Era límico, eh. Efecto de Nibélula. De través a la... Hostia, no. Se me ha ocurrido una idea. ¡No! ¡Nivel 6! Estás yendo demasiado bien. Estás yendo demasiado bien. Yo no digo nada, ahora. Siempre igual. Siempre igual. Tengo que limpiar las fundas, tío. Están borrindonas. Estaba por invocar ahora el... El la Gicamantis. ¡Ah, coño, tío, pa' vida! Pero bueno... Es que se sabe que va a sacar eso. Joder, de verdad que es que me desesperan. Otra vez... Ahora peto, peto... Si no hay más remedio... A la alquimista. Gracias. Uy, no subía magias. Pensé que subía magias. Te puedes devolver lo que quieras. Y efectos de cien pies... Busco, busco... No, no suben monstruos. Pero... Claro. Por eso me mola tanto, tío. Es un devuelve lo que quieras. Yo pensé que subía magias. Era otro en el VG. Pensé que subía magias. Si no... No salió uno hace poco. No recuerdo. No, pero esto es bueno, tío. Qué coño. O sea... Sí. 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 No, Andréu. No, Andréu. No, Andréu. No, Andréu. No, Andréu. No, Andréu. Pasa que es el trien, ¿verdad? El Orbeid Shedbot. Ahí tienes el trien. ¿Eh? ¿Qué hace el coño, eh? ¿Qué coño hace eso? Aguantar a un turno del dragón aquel tan brutal. Venga, no, eh. Tú dirías que sí. Shhh. 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 No, te equivocas. Yo no selecciono un insecto. El dragón del juicio selecciona todo el campo, eh. No te equivoques. No... Caca. Vas mal en camino, aca. Tiene un plan. Tiene un plan. Supongo que ahí abajo tendrá algo, pero eso no le... El Orbe no le sirve. El dragón del juicio selecciona todo y te follo vivo. Te pego con nivel o la... Wolf. ¿Qué hace la belleza, esa? Esa mara que tiene. Te pego con el gul, con cien pies... Sí. Nosotros hemos equipado a los pasos de gatos. No. Esto es muy muerto. Y aquí no hay prioridades, por lo tanto, tributo. Bueno. Si, pero se te va el efecto de eso. ¿Por? ¿No? Si. ¿Qué es el efecto de la impulsa? Le hace un dragón de la oscuridad nivel 5 mayor. No te cuento. No puedo resupitarlo, ¿no? Tienes la oscuridad. Ups. Resistado. ¿Qué es men? ¿O Lumina? Sí, porque además reciclo. Sabes que tenía esto en mano. Muriéndose de asco, tío. Estaba ahí como vale. Hay repetición, no atacó con la Lumina, por supuesto. ¿Para que se haga un shangan? Venga. Empate. Metamos los dos. Al menos, no llevo... Uy. 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 Sí, sí. Vas. Sí, sí. No está siendo muy... Está siendo un poco lol. Vas. No sé cuánto IVA. Saca esto. Ahora te mato. ¿Pero estoy muerto? No estoy muerto. O no estoy muerto. Tanto muerto. No sé. ¿Quieres ser baético? No, bastante muerto, no. No tengo mano. O sea, no puedo volver a descartar. Es que no sé cuántos puntos de IVA, eh. He descartado una. O sea, ahora te he descartado a Lumina para invocar a Lumina. Ahora te he descartado a Eclipse para invocar a alguien. Ah, coño, es verdad. No, me he quedado todo empanado ahora. Eh... ¿Cuánto me queda de vida o yo soy muerto? No, esto es... Bueno, depende de quién puede. Claro, lo que es más rico no te mata. Un minchi. A ver, soy muerto. Pego. 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 Pego.